Continuamos con más información y vamos a hablar de deportes. Se corrió una fecha del karting del centro en Carlos Cazares, allí estuvo Luca Crudeles. Vamos a hablar con el papá, con Germán, que ya está en línea. Germán, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día. No, no, por favor, es un placer. Germán, bueno, contanos cómo fue con esta nueva categoría para Luca. Bueno, este fin de semana estuvo mejor que las dos fechas anteriores, esta es la tercera fecha que se hace, arrancamos con un chasis nuevo de una marca que es RK, RK Revolución se llama, y bueno, tuvimos las dos primeras carreras medio complicadas, pero en esta encontramos el funcionamiento y andábamos, la verdad que pegamos un salto increíble y andábamos muy, muy bien. Bien. ¿Cómo se fue dando el resultado para él? Mira, la clasificación quedó segundo a nada, casi empatados con el chico, más se venían, a medida que iban pasando las vueltas quedaba primero Luca, quedaba primero el otro, hay dos o tres que están muy, muy parejos, y quedó segundo a nada, y largó la serie, la que le correspondió a él, la ganó, y la ganó, hizo la serie más rápida, y bueno, eso le permitía alargar, hacen dos finales porque hay tantos karting que lo dividen en dos finales, le tocaba alargar primero en la primer final, digamos, y bueno, y ahí tuvimos un problemita con que, bueno, nos regaron la pista y Luca pidió una vuelta porque había barro, pero empezaba el espectáculo, empezaba la televisación, y yo no sé si es por eso, por qué, no le dieron la vuelta que hubiese venido bien por el barro que había, y bueno, y tal es así que fue, bueno, largó, fue a cuidar la cuerda, agarró barro, agarraron todos barros, se pasaron todos un poquito, él se pasó más que otro, y le alcanzaron a meter el karting por adentro, y lo pasaron y quedó cuarto. Y bueno, después remontó, andábamos, la verdad que andábamos muy bien, la lástima que estábamos para ganar, y remontó y llegó segundo, una vueltita o dos más, capaz que hubiese podido agarrar el primer lugar de vuelta, pero bueno, son cosas que por ahí no se nos están dando a favor, pero tenemos el conjunto como para ganar, así que estamos contentos. Iba a decirte por ahí pequeños detalles que se van corrigiendo, cuestiones de carreras que se van dando, pero ahora sí ya él amigado con el auto y con todo para poder pelear. Sí, tal cual, ahora sí me vine contento, más allá de que, en el primer momento nos remarcamos porque sabíamos que la carrera estábamos para ganarla, inclusive él hace el récord de vuelta bastante más rápido que el que ganó la carrera, o sea, él venía de atrás, venía rápido, la verdad que veníamos muy bien. Entonces, bueno, el trago amargo, haber perdido una carrera que era prácticamente ganada, en su momento fue medio ahí que estábamos todos medio con la cara larga lo primero, pero después analizando el fin de semana fue bueno porque veníamos de no funcionar como teníamos que estar haciéndolo hoy, ahora sí ya estamos peleando la punta y sé que de acá en adelante lo único que queda es que, bueno, eso, que se te definan las carreras a favor o no, pero el funcionamiento está, así que me vine recontento. Lucas también está conforme ahora con el karting porque encontramos en esa puesta a punto que él vaya cómodo y cuando él va cómodo, bueno, las cosas salen mucho más fáciles, obviamente. Bueno, y más allá de la amargura del momento, digo, son tres carreras recién en una nueva categoría donde rapidísimo se termina adaptando a las nuevas condiciones. Sí, sí, bueno, lo que pasa es que nosotros somos demasiado ansiosos por ahí. Le pasa a todo el mundo. Claro, yo, llegar, trabajamos mucho, yo sé que el chasis es muy bueno, el motor, bueno, yo sé que funciona bien y yo sé que el piloto está para pelear arriba. Entonces, cuando por ahí no se dan, uno se apura, quiere todos los resultados ya, pero bueno, es lo más lógico que cuando vos cambias de categoría lleven a carrera a adaptarse, pero bueno, ya creo que estamos en, ahora sí que estamos en carrera directa. Bien, Germán, ¿cuándo y dónde la próxima? Es el 22, creo, decir, del mes que viene, no sé qué fin de semana, es 20, 22, 23, no sé qué cae el tercer fin de semana, me parece, el mes que viene. Es embragado, así que hasta, sí, tenemos bastante tiempo para trabajar, más allá de que tenemos todo listo, pero bueno, es embragado ese fin de semana. No lo tengo claro el día justo, pero es por ahí. 22, domingo 22. Domingo si cae 22, bueno, ese domingo. Bien, bueno, vamos a estar atentos a lo que ocurra, como siempre te agradecemos muchísimo por compartir con nosotros toda la experiencia que va haciendo Luca en cada categoría. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que muy agradecido que llamen, de que se preocupen, de que por lo menos se conozca, como digo siempre, lo que hacemos, que se hace mucho esfuerzo y mucho trabajo, y bueno, más que nada que Luca vaya mejorando y los resultados sigan apareciendo. Déjame agradecerle a Enrique Cosentini y a Franco Cosentino, que son dos pilares fundamentales para que nosotros podamos hacer este deporte, aparte dos amigos grandes, Julio Chelía también, bueno, toda la gente que me da una mano, Nino Banquero, que es el que por ahí me puso en esta categoría, nosotros estábamos en otra categoría y él insistió para que vayamos acá, y nos dio ese karting, así que un agradecimiento a él, a Federico Castro, que es el titular de la marca RK, y bueno, y a todos, todos los chicos que están siempre alrededor del karting y que me den una mano grande. Bien, muchísimas gracias como siempre. Bueno, gracias a vos. Que tengas buen día, hasta luego. Buen día. Bueno, Germán Crudele, hablándonos un poco de la participación de Luca en esta nueva categoría, el karting del centro, tres fechas y ya logró encontrar el auto, un poco de amargura porque estaba todo dado para ganar, pero terminó clasificando en el segundo puesto y preparándose ya para lo que se viene.